Como antes, como antes, como habrá antes, antes Hay que celebrar lo de aquel histórico día Se defendió con honor nuestra soberanía Lo de ser dependientes nunca más se vería La libertad de mi patria lo que me da alegría Bendito sea el 1816 Y los cimientos de esa casita que en Tucumán se ve Por Belgrano y San Martín que lucharon con fe Desde ese martes de julio la independencia se ve Somos libros de elegir gobernantes Vengo del costado norte y por Formosa mi corazón late Tardaría horas en contarte Toda la belleza de esta tierra pa' que entiendas que de veras es un arte Solo quiero aconsejarte De lo que está allá afuera vos tenías que cuidarte Que es un comparte atacante Pero si te quedas en casa no pasará mucho pa' que todo vuelva a ser lo de antes Si entre todos nos cuidamos la vida va a ser como antes